Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir una de las mayores ilusiones de su vida, la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y Comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran variedad de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, ronda de la Plaza de Toros II, Trujillo. Almacenes Palacios Fernández, más de dos décadas ofreciendo a Trujillo y su comarca productos de primera calidad a un precio más competitivo. Nuestra gama de productos completan todo lo necesario para la realización de cualquier obra o mejora. Materiales para la construcción, decoración de jardín, barbacoas, hornos de barro, chimeneas, artesanía de barro, montanería y saneamientos, mamparas de baño, griferías, accesorios y muebles de baño. Pabimentos y revestimientos de las más prestigiosas marcas. Distribuidor de Jacob de la Fon, Roca y Unisan en loza sanitaria. Distribuidor autorizado de Granimar, especialistas en mármoles, fuentes, chimeneas, baños, encimeras, lápidas. Estamos ampliando nuestro negocio con nuevas instalaciones en el polígono Arroyo Caballo. Almacenes Palacios Fernández, para mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes. Plaza de Toros de Trujillo. Sábado 28 de abril a las seis y media de la tarde. Gran corrida mixta gollezca. Se lidiarán dos bravos toros de la ganadería de Jodar y Ruchena para la gran figura del reconeo Leonardo Hernández. Y cuatro escogidos toros de la ganadería Condesa de Sobral, para un mano a mano entre Francisco Rivera Paquirri y David Mora. Como sobresaliente actuará Enrique Martínez Chapurra. Precios muy populares. Niños desde cinco euros. Plaza de Toros de Trujillo. Sábado 28 de abril a las seis y media de la tarde. Gran corrida mixta gollezca. En el puente del primero de mayo, Feria Nacional del Queso de Trujillo. Muestras gastronómicas, degustaciones y la más amplia variedad de quesos del mundo. Artesanos tradicionales con denominación de origen Trujillo. La feria de los mil y un quesos. Ven y cómetelo. La feria de los mil y un quesos. Durante toda esta semana el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo está celebrando la Semana Cultural con diferentes actividades cada día. Esta mañana les hemos visitado para asistir a una actividad muy bonita en la que alumnos de sexto de primaria apadrinaban a los más pequeños. Y la forma de apadrinarles era regalarles la lectura de un cuento. Nos lo comentaban algunas de sus profesoras y también los propios alumnos. ¡Gracias! 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 Tenemos a la mascota del proyecto que es Lecturita, que está presente en todas las actividades que hemos realizado y bueno, eso es lo que pretendemos. Mejor hoy que es el Día del Libro, ¿no? Claro, por supuesto. La verdad es que sí, que como es el Día del Libro hemos aprovechado para realizar. Encima es que nuestro proyecto es de lectura, pues mejor momento que este. ¿Se han hecho unas clases preparatorias primero? ¿Cómo se han elegido esos cuentos? No, cada niño ha traído su cuento preferido. Los padrinos han traído sus cuentos preferidos y los han traído de sus casas. Y aparte, ellos, cada uno ha preparado una actividad para realizar con su ahijado. No sabemos qué actividades serán, es sorpresa y supongo que cada uno lo habrá realizado con la mayor ilusión. Parece que se han implicado todos, los pequeños sobre todo, con mucha ilusión y muchas ganas. Está muy ilusionado, sí, la verdad es que está muy ilusionado. Es una manera, a los más mayorcinos es una manera, porque no dejan de ser pequeños también, hasta sexto de primaria. Entonces, a los más mayores se les ha hecho sentir muy importante eso de ser padrinos y madrinas. Y los pequeños están muy entusiasmados con la actividad. Ellos, como les van a contar un cuento, les han traído un regalo, pues para ellos es como una fiesta hoy. Así que muy bien. Además de esta actividad de hoy, que no solamente la están llevando a cabo los niños que vemos aquí en el poli, sino que hay otros cursos en otros sitios. Sí, es que todos lo que habíamos, entonces, los más chiquitines, los de tres años, también están haciendo la actividad, pero ellos se han quedado en el otro patio, porque como son tan pequeños, para que no se desplacen. ¿Quién apadrina a quién? ¿Chicos de primaria? Claro, a partir del tercero de primaria, están apadrinando a los segundo, primero y infantil. De tercero a sexto, son los que apadrinan a segundo, primero y todo infantil. Y nos estabas hablando de un proyecto de lectura, ¿en qué consiste? Pues el proyecto lo comenzamos a principio, vamos, en octubre o así, y lo único que pretendemos es que, a través de actividades, los niños cojan apego a la lectura y que vean que la lectura les abre mucho mundo y que es una manera de culturizarse y de aprender y divertirse. Hombre, con los más pequeños lo que pretendemos es que aprendan a divertirse con los cuentos. Una vez que aprendan a divertirse, ya creemos que tendrán más iniciativas. Es lo que pretendemos. Es un proyecto que va a durar dos años. Este año se están haciendo unas actividades y pretendemos que el año que viene continúe la actividad. Cada curso realiza actividades adaptadas a su nivel, pero todos partimos de la misma base, tenemos la misma mascota y más o menos los mismos objetivos. ¿Actividades como cuáles? Pues, por ejemplo, en infantil. Yo te voy a hablar de infantil, que es con lo que trabajo nosotros. Hemos seleccionado por cada curso una colección de cuentos y estamos haciendo una pequeña biblioteca en clase. Entonces, cada semana se lleva un niño un cuento y hace una actividad, una ficha que primero hemos preparado a las profesoras y todas las semanas las van trayendo y al final del curso tendremos un dossier de actividad de fichas de lectura. Y al año que viene pretendemos que sea a nivel llamas de biblioteca. En vez de hacerlo en la clase, pretendemos que los niños vayan a la biblioteca, se hagan su carnet de biblioteca y se acostumbren a ir a sacar libros y a hacer todo lo que... ¿Es un proyecto que nace desde el propio colegio o acogéis algo que proponga otra institución? No, hombre, es que nos intentamos adaptar un poco a lo que se requiere. En muchos sitios se están haciendo proyectos y nosotros otros años hemos hecho otros tipos de proyectos y hemos dicho, bueno, pues venga, un proyecto de lectura no está mal, pero lo hemos diseñado nosotros. Hombre, siempre tomas notas de algún... pero es un proyecto que hemos diseñado nosotros y lo estamos haciendo un poco a nuestra manera, como más o menos lo hemos... Bueno, esa es la actividad principal de hoy, la lectura, incentivar a que los niños lean a través de este apadrinamiento que nos deja de ser curioso. Pero hay otras propuestas dentro de la Semana Cultural del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. ¿Nos las puedes contar un poco? Pues más o menos que no me acuerdo demasiado bien, pero sí, mañana martes los cuentos los vamos a... los libros, en vez de libros, los mayores han preparado obras de teatro, por supuesto sacadas de cuentos, ¿no? Y les van a... también a los pequeños les van a representar distintas obras de teatro por las clases. Luego el miércoles hemos invitado a los abuelos, se nos ha ocurrido que, bueno, qué mejor para contar cuentos a los niños que a los abuelos. Y entonces, pues, el miércoles van a... por todas las clases de infantil, bueno, de infantil y de todo el colegio, van a venir abuelos que se han ofrecido para contarnos cuentos. Y luego los niños elaborarán como un librito de todos los cuentos que nos han contado los abuelos, a base de dibujos y... Y luego el jueves vamos a... es un día en el que vamos a realizar cómics, teniendo nuestra mascota de protagonista y en cada clase elaboraremos una... cada clase elaborará su propio cómic y luego los expondremos también en la... en los pasillos y tal. Y luego el viernes se les hace un homenaje a los hermanos Grimm y entonces vamos a... estamos recopilando libros de... de todas las... antiguos, de toda la gente que nos quiera traer, vamos a hacer una exposición de libros de hermanos Grimm y luego pues hará... cada curso tiene actividades pensadas, nosotros en infantil les vamos a proyectar una película, porque como todavía no... los niños no leen con mucha soltura, pues les vamos a proyectar una película. Y luego en los diferentes cursos que no sé muy bien qué actividades tiene en cada curso, claro, cada actividad... Ya te digo que son actividades adaptadas cada una a su curso y a sus alumnos, entonces no puedo... La semana cultural, absolutamente cultural, con mayor... Cultural, cultural, este año es cultural. Bueno, también va a haber un cross, porque siempre intentamos que las actividades estén todas compaginadas y va a haber un cross el jueves en el que participan todos los alumnos mayores, no sé a partir de qué curso, me parece que de tercero, pero no estoy segura. Y bueno, los alumnos de primero de infantil mañana también van al teatro a Cáceres, pues una actividad que también la hemos incluido en la semana cultural, porque bueno, el teatro no deja de ser también una forma de acercarse a la lectura de alguna manera, ¿no? Entonces bueno, y esas son más o menos las actividades que tenemos programadas, esperemos que... se han preparado con ilusión y esperemos que resulte bien. Yo soy Belén y soy de sexto. ¡Vamos, vamos! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! Música El es Alex y esta es Edith y luego lo van a pintar con colores, se van a fijar en la portada y luego tengo aquí unos regalos que es esto, un marca páginas con una chucha detrás. ¿Te ha gustado ser madrina de dos niños? Sí, son muy buenos, se han portado muy bien. ¿Cómo era el cuento de Barba Azul? Muy chulo. ¿Te ha gustado? Y ahora estás pintando tú a Barba Azul, ¿nos lo enseñas? Mírselo a la cámara. Sí, a ver, mira. ¡Oh, y qué bien la barba, todo azul! ¿Cuántos años tienes, Judy? Cuatro. Cuatro. ¿Y qué te ha contado, Belén? El cuento de Barba Azul. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Te ha dado miedo? No. ¿A quién quieres más, a Barba Azul o a la princesa? A la princesa. Porque te ha tocado colorearla a ti, ¿no? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y te va a gustar ahora el regalito, ¿a que sí? Que te va a hacer eso. ¿Vas a poner el marca páginas en tus cuentos? Sí. Sí. ¡Sí! Sí. ¡Gracias! 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 Yo me llamo Clara y estoy en sexto. ¿Y has amadrinado tú en este caso a quién? A Leire Alhama y está en segundo infantil. ¿Qué has elegido para contarle? ¿Qué cuento? Se llama Las Estrellas, que va de un cien pies que quiere ayudar a la Luna a que no esté sola. Y entonces llama al Señor Sol, al Señor Viento y viene adivinanza y pregunta qué le tienes que hacer a que se lo cuentes. ¿Crees que le ha gustado a Leire? Sí, se lo pregunta y me ha dicho que le ha gustado mucho. ¿Por qué has elegido este cuento? ¿Era alguno que tú leías cuando eras más pequeña? Cuando yo era pequeña me leía a mi padre esto y yo me gustó porque el Señor Viento levanta unas flores que acompañan a la Luna que ahora como si fueran las estrellas. Entonces me impactó mucho. ¿Qué es lo que me ha gustado del cuento? Las estrellas. Sí. Las estrellas. Sí. Y ahora que estás coloreando, qué bien estás coloreando. ¡Sale! Sí. ¿Te gustaría que todos los días te contara Claudio un cuento? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, te dejamos que termines de colorear tu dibujo tan bonito. ¡Sale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.